en las zonas rurales. Esto es otro caso de impunidad. Ya estamos en línea a esta hora de la mañana con Eliseo Talancha, experto en Derecho Ambiental. Eliseo, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia y ciertamente pues hoy estamos recordando esa infausta noticia trágica sobre la intoxicación alimentaria en la región andina del Cusco y asistimos creo una vez más a un caso típico de la cultura de impunidad que lamentablemente existe en el país. Bueno, es lamentable y ya lo decíamos a un inicio y lo vuelves a repetir tú, Eliseo, el tema de la impunidad en nuestro país. ¿Cuántos congresistas representantes de Cusco han pasado por el Congreso y no han hecho nada, han hecho caso omiso u oídos sordos a este tema y al reclamo de los padres? Bueno, ciertamente pues en el Congreso anteriormente se instalaron unas comisiones investigadoras y investigadoras todavía en el 2002 y se han arribado a conclusiones sobre responsabilidades administrativas penales por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, de diversos entes, pero lamentablemente no se ha llegado a determinar ninguna sanción. Inclusive ha habido un proceso penal y creo que como siempre la pista se rompe por el lado más de él, se ha sancionado en la vía penal al profesor, pero hasta ahora se ha dejado inclusive responsabilidad a la internacional Bayer respecto de su responsabilidad por los daños y perjuicios que se ha ocasionado y que corresponde pues una indemnización a los deudos de estos 24 niños que han fallecido. Creo que el Poder Judicial debe asumir la responsabilidad de activar el proceso y emitir un pronunciamiento de fondo indemnizando a las víctimas como corresponde. Exacto, son 20 años que las víctimas del Colegio Javier Heró siguen clamando justicia y que no son oídas realmente por el Estado y siguen en ese proceso. O sea, imagínate cuántos años en el Perú se pueden alargar procesos y se pueden librar empresas transnacionales de una sentencia. Precisamente por eso. Yo considero que aquí no se puede recurrir a la prescripción, no se puede recurrir al olvido, no se puede seguir recurriendo a la impunidad. Estamos en un sistema judicial en el que debe de hacerse respetar los derechos y aquí es exigible que la empresa alameana Bayer asuma su responsabilidad frente a este caso tan penoso de la intoxicación por este plaguicida del pariatón. Y estamos pues frente a inconstancias que es posible replicarse, ¿no? Y cuya responsabilidad recae sobre esta empresa alemana. No olvidemos de que en el país, sobre todo en las regiones andinas, en Andahuayla, en Ayacucho, en distintos lugares se han tenido casos similares y lamentablemente se ha cubierto de un manso de impunidad. Es exigible que el Poder Judicial en la Corte Superior de Justicia de Lima proceda a emitir la sentencia deslindando las responsabilidades legales. No se puede permitir la cultura de la impunidad. Ojalá en algún momento los muertos de Folidor y de Bayer puedan encontrar pues descanso y la paz que necesitan. Están cambiando de tema rápidamente, hablar un poquito sobre lo que viene sucediendo, el Liceo, en Bolivia. Es el cuarto periodo de Evo Morales y ha sido proclamado bajo la sombra del fantasma del fraude. Bueno, lamentablemente este es un tema que preocupa a la comunidad internacional, sobre todo a la región, porque se pone en entredicho la validez de un régimen democrático, el interior de un Estado de derecho. Yo creo que estamos asistiendo a un hecho que tiene que merecer distintas virtudes. Sobre todo creo yo que no es democráticamente viable ni injustificable la permanencia en el poder. Yo guardo un profundo aprecio por el presidente Evo Morales de extracción andina, con quien he tenido el gusto de trabajar, sobre todo el proyecto de ley de patrimonio cultural de la nación boliviana, pero también estoy convencido de que en un régimen democrático tiene que haber la alternancia del poder. Entonces creo yo que Bolivia ya en el referéndum de 2016 se había pronunciado por un no a la reelección. Sin embargo, ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en vía de interpretación habilitó al presidente Morales a presentarse en estos comicios generales del 2019 que se ve empañado por este asunto que se comenta como un hecho de fraude y que está generando desmanes, actos vandálicos en la hermana República de Bolivia. Creo yo que al margen de todo tiene que respetarse, en cualquier régimen democrático, la voluntad popular. Exacto. Eliseo Talancha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y como siempre a la orden. Muchísimas gracias. Ha sido Eliseo Talancha con quien hemos conversado sobre el tema de Bolivia y el tema de las muertes trágicas que hasta ahora no encuentran justicia.